Esta es la historia completa de Wolverine Salva la Navidad. Fue escrito por Rob Williams con arte de Lawrence Campbell. Si quieren ver los demás cómics de X-Men, dejaré la lista de reproducción en la esquina superior derecha. Entonces, aquí va. Logan dice que la mayoría le dice Wolverine, y es lo mejor en lo que hace. Pero lo que hace mejor no es ir de compras. Y vemos que se encuentra en medio de un centro comercial lleno, durante la época navideña. Está ahí porque Kitty Pryde le pidió unos regalos. Una vendedora besé a Santa Claus se le acerca y le ofrece un perfume. Vaya, eres un hombre muy atractivo. Señora, he matado cosas menos aterradoras que usted. Aléjese de mí. Y mientras se hace para atrás, empuja una chava. Esto provocó que apretara el perfume que tenía en su mano. Eso casi entró en mi ojo, idiota. Perdona, niñita, no te vi. Me pudiste haber dejado ciega. ¿Sabes quién soy? Aléjese de la señorita Lexington. Ahora. Y vemos que tiene varios guardaespaldas. Logan se molesta por esto. Pero para no causar un problema, simplemente se va. No era necesario que reaccionaras de esa forma, Pinter. Tu padre me paga para que lo haga. Me paga para proteger a la señorita mal creada Toulouse Lexington. Entonces lo haré. Si mi padre supiera que me hablas así, te despediría. Eso implicaría que hablaras con tu padre. Entonces la señorita Lexington permanece callada. Mientras tanto, un hombre vestido de duende dice, Bueno, acabo de ver lo que quiero para Navidad. Más tarde van con el Santa Claus, el centro comercial. Pagaron para despejar la zona y no hacer la fila. Y el hombre vestido de Santa Claus dice, Nadie nos interrumpirá, señorita Lexington. La gruta de Santa es toda tuya. Ahora siéntate en mi rodilla y dime lo que quieres. Pero en eso llega un duende con dos metralletas. Y uno de los guardaespaldas lo nota. Se avienta contra él y dice, Corre Toulouse. Pero otros duendes disparan contra los otros guardaespaldas. Santa toma Toulouse y ella le dice a Pinter su guardaespaldas que corra, Te van a matar. Entonces él comienza a correr y se va por un tobogán, llevándose consigo a uno de los duendes. El duende que parece ser el líder dice, Bueno, creo que eso fue bastante bien. Barry, ¿estamos listos para irnos? Lo estamos, Cave. Y luego le dice a Toulouse que tiene un regalo de navidad para ella. Espero que te quede. En ese momento los demás duendes bloquean todas las entradas y salidas de la tienda departamental de Lacy's. Todos los clientes ahora son renes. Y serán víctimas de la pandilla cuyo nombre saldrá en todos los periódicos a la mañana siguiente. Somos Black Christmas. Somos como un culto de la muerte. Encantados en conocerte. Por cierto, ese arnés está lleno de explosivos. Y este es el control remoto. Si planeas escapar, explotarás. Vemos que Pinter está corriendo por unas escaleras. Se detiene y dice, Ya no huyas. Ve una salida y dice, Estarán vigilando las escaleras. Pero haz tu trabajo. Protégela. Protégela. Y del otro lado de la puerta está Wolverine. Se siente extraño pelear contra gente más chica que yo. Creo que me gusta. Mientras tanto, en toda la tienda departamental se escucha lo siguiente. Atención capitalistas asquerosos. Siempre quise decir eso. Somos Black Christmas. Y ustedes me dan asco. Mírense. Han convertido la navidad, este día tan santo, en solo una celebración del dólar. El mundo ha olvidado el verdadero significado de la navidad. Entonces vamos a recordárselos. Ustedes se convertirán en un sacrificio para el cambio. Ay, ya no puedes comprar en Nueva York sin que un lunático se interponga en el camino. Pero no importa. Regresaré las cosas a la normalidad en media hora. Mis hermanos han puesto explosivos por toda la tienda. Pronto todos moriremos. Juntos. Bueno, quizá me tome más tiempo. Pronto el mundo verá que la avaricia es mala. Y el amor tomará su lugar. Cave termina su discurso y dice. Y el premio de la academia va para... Mientras tanto, unos duendes están programando una bomba. Apúrate. Ya nos atrasamos. Pues yo necesito que te calles para que lo haga. Ay, dije que te callaras. Aléjate de la bomba. Y vemos que ahí estaba Wolverine. Solo mira esto. ¿Quién sabe cuántos hay por toda la tienda? Pero Wolverine saca sus garras. ¿Qué estás? No. Toma la bomba y la avienta. Y esta explota. No hizo nada de daño. Es solo para asustar a la gente. No causarán verdadero daño. Es una distracción. Mientras tanto, en la casa Santa Claus, Toulouse dice. ¿En serio? ¿Black Christmas? ¿Por qué no solo admites que eso es un secuestro? Que solo quieres dinero de mi padre. Eso sería demasiado obvio. Y quiero salirme con la mía. Quiero tener lo que tu padre te da todos los días. Quiero ganar por una vez. Lo supe desde que me enteré de tu visita. Y sabía que en cuanto comenzáramos a disparar, la policía llegaría. Nos saldríamos de aquí con vida. Entonces ideé un plan B. Ahora los contadores están listos. La confusión está por reinar. Y vamos a salir de aquí. Entonces ponte esto y cállate. Nadie vendrá por ti. Créeme. Y vemos que Pintra y Wolverine pelean contra los duendes. Uno dispara mientras el otro los corta con sus garras. Comienzan a dirigirse hacia las escaleras para llegar a la gruta Santa Claus. No nos ha de quedar mucho tiempo. Y en eso los contadores llegan a cero. Y varias explosiones comienzan a ocurrir simultáneamente. Por Dios, van a explotar la tienda. Relájate, ya te dije. Son solo distracciones. Son solo para asustar a la gente. No quieren destruir este lugar. Pero en eso vemos que un piso entero explota. Rayos. Dos personas vestidas Santa Claus abren las puertas. Vamos, todos afuera. Y las personas comienzan a correr hacia la salida. Y entre ellos se mezclan las personas vestidas de Santa Claus. Alto al fuego. Tenemos personas saliendo. Wolverine y Pintra ven esto. Son muchas personas. Están parados sobre las escaleras y una marea de personas va hacia ellos. Unos cuantos vestidos de Santa Claus. Están saliendo. Todos están saliendo. No corran. Por favor, mantengan la calma. Y otro oficial dice, creo que no lo harán. Si están en esa multitud, no encontraremos a los malos. Se han ido. No encontraremos a Toulouse ahora. La hemos perdido. Toulouse y Cave llegan a la plaza de Rockefeller. Hemos llegado a la tierra prometida. Y ahí se encuentran con otras personas vestidas Santa Claus. Hey, llegaron. ¿Lo siguieron? No. ¿Estás seguro? Muy seguro. Entonces lo hice. Realmente lo hice. En una ciudad llena de Avengers, Cuatro Fantásticos y Spider-Man, un hombre ordinario todavía puede llevar a cabo un secuestro. Y salirse con la suya. Este en verdad es el sueño americano. Y ahora obtendré mi recompensa. ¿Qué opinas sobre eso? Pero en eso ella lo patea. ¡Uy! Hey, mala jugada. No intentes huir. Recuerda los explosivos que tienes. Pero en eso llegan Pintra y Wolverine. Todo estará bien. Que no es posible. No nos pudieron haber hallado. Hay millones de personas en Nueva York. Es interesante que tan fuerte algunos perfumes pueden oler. Incluso cuando accidentalmente lo esparciste en tus lentes. Al menos yo puedo oler eso. Ahora, me imagino que saben quién soy. No quiero abrir las panzas de Siete Santas de Nochebuena. Entonces ríndanse. Esto acabó. Y todos sueltan sus armas. Pero Cave esconde algo. Lo que sea que escondas, suéltalo. Si es que quieres llegar al año nuevo. Lo siento, Toulouse. Pero las personas son una escoria. Y Cave activa la bomba. El contador comienza la cuenta regresiva desde 10. Y Toulouse intenta quitárselo. Se quita el abrigo de Santa Claus y comienza a llorar. Se dirige hacia una estatua de ángel. Lo mira. Y entre ella y él se interpone Wolverine. Él le corta el abrigo. Solo quedan tres segundos. Le quita el abrigo y lo pone contra su pecho. Y en eso el abrigo explota. Pentree y ella se quedan viendo esto. Wolverine se cae y solo dice, Feliz Navidad. Aquí acaba la historia de Wolverine salva la Navidad. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo. Entonces, chau.